FIFOR RETRO POINT Si quieres seguir con este hermoso video, te pido por favor que pongas me gusta, te suscribas, actives la campanita y sobre todo compartas con tus amigos en todas las redes sociales. A mi me puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch y por supuesto acá en YouTube. Así más gente se entera de este hermoso canal. Ahora si seguimos con el video. Todo el mundo estaba muy expectante, a la mañana estaban todos desesperados, esperando noticias, decían hoy tiene que presentar algo James Gunn y bueno finalmente James Gunn en Twitter, no en Twitter, en Instagram, publicó esta hermosa imagen con el logo de Superman con nieve. O sea que esto ya empezó, van a seguramente hacer escenas en la nieve, que es donde estaba como ese palacio de Superman, donde estaba todo, digamos la nave de Krypton y todo eso. Si bien Superman cayó en la granja de los Kent, bueno, ustedes vieron las películas originales que estaban en la nieve, estaba como ese templo, esa nave, no sé, no me recuerdo bien, que estaba todo lo de Krypton y toda la herencia de Krypton y todo eso ahí. Bueno, este logo está ahí en la nieve, o sea que nos da un indicio de que va a ser, va a haber una escena ahí en ese lugar, puede ser una escena de una pequeña historia de origen que capaz empiece la película con esa pequeña historia del origen de Superman y ya después pasemos al Superman grande. Pero bueno, ahí sacó James Gunn la imagen, la foto en Instagram, estaba todo el mundo como loco, ayer compartiendo la imagen, ahí están todos los youtubers más grosos. Después a la noche la querida Rachel Brosnanan publicó este video, hermoso video, divina, la Luis Lane. Y ahí aparecen los dos, Lex Luthor y Superman. Acá vemos a David Connorswitt muy parecido a Henry Cavill, o sea, si vos lo ves así de pasada, parece que fuera Henry Cavill de joven, ponele, ¿no? Y bueno, Lex Luthor pone Nicola Holt que también va a estar muy bueno y ella es preciosa y tiene toda la impronta de la Luis Lane, toda la impronta, me encanta, es bien Luis Lane. Le veo hasta un aire a la primera Luis Lane, la de Christopher Reeves de los años 70. Nada, me parece un casting perfecto, excelso, impresionante, con un nivel de detalle y respeto hacia los personajes increíble. Aprende Marvel, ¿sí? Aprende Marvel, que lo que hiciste con Pedro Pascal es una reverenda inmundicia. Pero acá este es un cast bien puesto, hermoso, mirá lo que es esa chica hermosa, preciosa. Nada, publicaron esta foto y obviamente también todo estalló anoche. La cuenta principal de Warner Bros. Compartió el logo de Superman de James Gunn y todos los comentarios son de apoyo a Superman Legacy. Bueno, acá están los Snydercitas, muy enojados, ¿eh? Con el corazoncito roto, pobrecitos, porque bueno, no está más cábil. ¿Por qué no está más cábil? Porque DC decidió hacer un restarted. Empezar de cero. Empezar de cero, van a decir, ah, pero James Gunn va a hacer películas de personajes que ya estaban y qué sé yo, bueno. Pero la idea es empezar de cero con los mejores personajes y este es uno de los mejores personajes de DC, Superman. Qué mejor que hacerlo bien. Todos dicen que cábil era difícil de llevar, que no era fácil llevarlo en las filmaciones. Y bueno, quizás dijeron, bueno, basta, no queremos renegar más, queremos a alguien que se dedique a actuar y punto. Y acá, sin embargo, están todos llorando por Henry Cavill. No es cábil, no necesitamos otra película de Superman, se ve muy bien, pero no mejor es el anterior. Y cábil y lloran por cábil, que es el real Superman y sin cábil es el real Superman y todo. Sigan llorando, sigan llorando. No puedo esperar para ver esa falla, esa fallida. Les van a cerrar tanto el orto. James Gunn les va a cerrar tanto el orto con esta película. Se van a tener que callar todo, porque esta película va a ser una belleza. No es Henry Cavill, no me importa. Sin Cavill no hay Superman. Superman, el mejor Superman de la historia fue desperdiciado. A nadie le importa este. Ah, sí, a nadie le importa este. Qué cerrada de orto que les va a dar James Gunn con este Superman. Qué cerrada de orto. Cómo voy a disfrutar, cómo voy a cagar de risa. Cómo voy a cagar de risa. Cómo me voy a cagar de risa y hablo con malas palabras, porque me chupan todo un huevo. Qué buen casting, qué buen casting, qué buen casting. ¿Esa foto significa que el Superman de Gunn será un pecho frío? No, no, no. El pecho frío son todos estos pelotudos que siguen llorando por Henry Cavill y por el Schneiderberg. No me importa. No lo voy a ver. La historia de Henry no está completa. Un tremendo fallido sin duda. No sigan escuchando a su audiencia y todas esas satas peloturas. Bueno. Lloran. Lloran por la herida. Los Schneideritas, Schneider fans e Schneider nazis, como les digo yo, están llorando por la herida. Y es obvio, es obvio. Nunca son buenos los cambios, ¿no? No, no es que no sean buenos. No son fáciles de aceptar los cambios. Pero después los cambios llegan, que eran necesarios. Acá yo estoy con Javi Olivares en esta, con la botella Candor. Estoy con él. ¿Cómo se amanece en un mundo en el que Superman ha regresado? No sé vosotros, pero yo muy feliz. Y si mis niños están felices, yo también. Yo estoy re feliz, querido Javi Olivares. Estoy con vos. Estoy, estuve siempre con vos. Cuando se te vinieron encima todos los Schneideritas, yo estuve con vos, apoyándote a ti. Y no me equivoqué. No me equivoqué. A mí me parece que va a estar maravilloso este Superman. Eso es una zeta de Schneider. Maldito Gun. Mofándose de sus verdaderos fans de C. Ah, sí, sí, claro. Mofándose de él. Ven fantasmas donde no hay. Ven fantasmas donde no hay. Me gusta mucho el escudo de Superman. Y estos tres creo que nos van a dar una gran interpretación de Clark, Lewis y Lex. Por otra parte... Ah, no. Por otra parte... Ah, sí. Me parece acertado el cambio de título. Ya era hora de tener simplemente el nombre de Superman. Exactamente. Superman, manos de Steve y nada, nada, pelota. Superman y punto. ¿Cuál es tu logo favorito? Si me tenés que preguntar cuál es mi logo favorito, el clásico. El clásico, clásico, clásico. Este, este, el de 78. Ese es el logo de Superman. Este no es de mis favoritos. No es un logo que me vuelva loco. Soy sincero. Pero, bueno, habrá que verlo en pantalla. Todos recuerden que tuvimos al Superman de Brandon Rude con ese logo de... Con el logo de Kingdom Come. Bueno, esto no sé si es cierto. Me parece que no es real. Este James Gunn no tiene el tilde. People are saying it's real and some saying it's fake. ¿Puedes confirmar esto? Come on, dice James Gunn. Como diciendo, venga. Si este llega a ser el Superman. ¡Qué cerrada de orto le va a dar Gunn! ¡Qué cerrada de orto les va a dar Gunn! ¡Qué buen cerrado de orto que le van a dar con este Superman! Si llega a ser cierto esta imagen. Si llega a ser cierto. Que vuelva Superman con los calzoncillitos. Yo no lo veo para nada mal. Lo veo perfecto. Y si James Gunn acá con el tilde le puso come on. ¡Venga! Quiere decir que sí. Que es real. ¿Será real? ¿No será real? No sé. Pero si va a ser así. Porque va a ser así. Porque él estuvo preparándose para estar así. En forma. Si esto llega a ser verdad. Va a ser una tremenda locura. Y nos va a flipar a todos. Menos los de Snyder fans. Esto va a ser una locura chicos. Esta va a ser una película fuera de serie. La vamos a disfrutar muchísimo. Y la cerrada de culo de todos. Va a ser monumental. No quiero llantos después. No quiero quejas. Yo confío plenamente en James Gunn. Confío plenamente en James Gunn. Después de la última Guardián de la Galaxia. Que es maravillosa. Confío totalmente en James Gunn y en su criterio. Seguramente no va a defraudar. Simplemente. Seguramente. Obviamente. Y mente, mente, mente. Van a chillar. Van a decir. Es una película de mierda. Cuando va a ser bárbara. Pero bueno. Obviamente. No van a dar el brazo a torcer. No van a aceptarlo. Van a cerrar la boca. A decir. Pero le van a buscar el pelo al huevo. A la película y todo. Pero va a ser una locura Superman. Pero me molesta que chillen antes de ver. Van a decir. Ay pero vos chillaste porque Pedro Pascal. Y todavía no lo viste a actuar. Me chupa tres carajos. Me chupa tres carajos. Si los vi a actuar o no los vi a actuar. Pedro Pascal. Vos lo ves y no ves a Reed Richard. Vos lo ves al Superman de David Corrensuit. Corrensuit. Y ves a Superman exudar por todos lados. Tenemos acá una especie de fanmates. Así dan y dibujados. Tenemos una imagen. Miren que linda. Con David Corrensuit. Y la super chica. Miren este edit. Este edit está impresionante. A ver que me vengan a decir. Que me vengan a hablar de este Superman. Que vengan a decir que este no es Superman. Obviamente es una idea. Obviamente puede cambiar mucho. Pero que alguien me venga a decir que este no es Superman. Es perfecto. La perfección pura. Es un homenaje a Margot Kidder. Claro. Claro Sharon. Porque esta chica es muy parecida a Margot. Es muy parecida. Inclusive es un poquito más linda. Que Margot. Pero es ella. Es Louis Lane. Miren esta imagen. Esta imagen que bueno. Es un fanmate también. Con alguno de los personajes que van a estar. Nathan Fillion como uno de los Linternas Verdes. O sea. Está buenísimo. Va a estar muy bueno. Bueno. Snyder es tendencia de nuevo. Rumor. El Superman que te petaba de David Corrensuit. Podría volar en la película. De ser así. Menudo plagio al Superman. Propiedad exclusiva del Lord Zack Snyder. Que chupapijas de Snyder que son. Por Dios. Que desgastante. Como que podría volar en la película. Más vale que tiene que volar Superman. Es Superman. ¿Qué se piensa el que son? No son los dueños de Superman. Zack Snyder no es el dueño de Superman. Déjenme de joder. Córtenla. Boludo. Tienen un resentimiento. Boludo. Un resentimiento tienen. Qué bárbaro. Boludo. Creador de imágenes que perduran en la red. Córtenla. Ya está. Tense por vencidos. No entienden. Que ya fue. Que ayer entré al Instagram de David Corrensuit. Y no tenía ninguna publicación. Tenía esta sola publicación. Y yo digo. Que recién se hace un Instagram. Y no. Aparentemente borró todo el contenido. Para enfocarse solamente en Superman. Obviamente yo ya lo estoy siguiendo. Ya activé la campanita. Y estoy al tanto. Y a la espera. De todo lo que publique. Mi chiquito. Mi David Corrensuit. El amor de mi vida. David Corrensuit. Te amo. Y vas a ser el mejor Superman. Te tengo toda la fe chiquito. Toda la fe. Toda la fe del mundo. Te tengo. Toda. Toda. Me vas a dar el Superman que yo tanto soñé. A ver. Kabil no me jode. A mí me encantó el Superman de Kabil. Man of Steel me parece un peliculón. Y eso que la hizo Zack Snyder. Pero después de eso. El fandom de Zack Snyder. Y de Superman. Y de DC. Y todo eso. Se transformó en súper violenta. Son muy violentos. Muy violentos. Si vos no pensás como ellos. Son capaces de matarte. De cortarte la cabeza. Se fue transgibrenciando todo. Convirtieron a una gente odiadora. Gente muy resentida. David Corrensuit. Te quiero. Te adoro. Te espero. Espero ver imágenes tuyas. Te quiero ver con el traje. Estoy desesperadamente. Esperando que salga. Me da un poco de pena el tipo. Si llegara a hacer un desastre esta película. O no terminara. O no terminara de manera permanente su carro. Qué mal. Qué mal que están. Pobrecitos. 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 Qué pena que ser así. Qué pena ser tan hater. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena no. No tener esperanza. No tener fe. No tener ansiedad por algo. Odiar. 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 Sigan odiando a David Corrensuit. Que cuando veamos su película. La va a romper. Va a ser un gran gran Superman. Va a ser un tributo a un gran Superman. Lo puedo asegurar ya mismo. Lloren. Lloren. Hace bien llorar. Si querés llorar llora. Lloren. Que hace bien. Yo lo firmo hoy. Acá y ahora. Y ahí abajo tienen la fecha. Miren. Lo voy a decir ya. Y con esto me despido el video. Viernes. Primero de marzo de 2024. Fefo dijo. La película de Superman de James Gunn. La va a romper. Va a ser un peliculón. David Corrensuit va a ser genial. Todos lo van a amar. Y los Snyder fans se van a tener que callar la boca. Lo digo ahora. Y lo digo acá. Falta un año y medio todavía para esa película. Y lo digo acá y lo firmo. Guárdenlo. Guarden este tuit. La película de James Gunn de Superman. La va a romper. Va a ser la mejor película de Superman en años. Bueno. Nada. Espero que les guste lo que dije. Y si no les gustó lo que dije. Me quieren matar en los comentarios. Háganlo. Que me encantan. Porque cuanto más comenten. Y más dislikes me pongan. Más se ven los videos. Si me quieren matar en los comentarios. Por lo que dije. Superman. Matenme. Total. Habla mal de ustedes. No de mí. Gracias. Larga de ella. Presperidad para todos. Y que la fuerza los acompañe. En este camino. Hacia la. Novedad. Chao. Adiós. Hola. Soy Fefo Fantini. Y este es mi canal. Fefo Retro Point. El canal de la felicidad geek. Noticias. Reseñas. Visionado. Informes. Reacciones. Análisis. Debates. Y por supuesto. Toda la buena onda de siempre. Con nuestros vivos. Donde tenemos el contacto directo con la gente. Y podemos conversar. Todo lo referido a la cultura pop. Y la cultura de cine. De las series. En el mundo. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita. Ponerle me gusta a los videos. Y sobre todo. Compartirlo con tus amigos. En todas las redes sociales. Estoy en Facebook. En Twitter. En Instagram. Y por supuesto acá. En YouTube. Como les digo siempre. A mis seguidores. No dejen para mañana. Lo que pueden hacer hoy. Porque la vida es una sola. Y hay que disfrutarla. Con alegría. Así que los espero aquí. En mi canal. Fefo Retro Point. El canal de la felicidad geek. Esto ha sido todo amigos. Adiós. Fefo Retro Point. ¡Suscríbete al canal!